Bienvenidos a clase de ciencias, presentamos nuestro código de cooperación y nuestro fin en la mente. Experimentes con diversos materiales y puedas identificar qué tipo de mezcla es. Para comenzar nuestra mezcla necesitamos los siguientes materiales, harina, aceite, colorante, sal y agua. Comenzamos agregando una taza de harina, dos cucharadas de sal y colorante. Agregamos un poco de aceite y antes de mezclar preguntamos ¿qué sucederá con los elementos que agregamos? Los alumnos crearon hipótesis comentando que ya no se verían los elementos. Cuando terminaron de mezclar preguntamos ¿qué tipo de mezcla es? Heterogénea donde se observan los elementos u homogénea donde no los ven. Los alumnos muy emocionados comentaron que era una mezcla homogénea ya que no se distinguen los elementos que agregaron. Preguntamos ¿qué sucedería si a mi masita le agrego diamantina? ¿se verían esos elementos o no? Nos comentaron sus respuestas. Muchas gracias chicos, estuvo increíble. Hasta la próxima.